Y por último, estoy exponiendo las cuatro formas básicas que usaron los ríos. El primero que hemos visto, que era para votaciones y ciertos tipos de anotaciones, ahí se rascaba, claro, por un objeto cruzante. Después el papiro, cuyo monopolio detentaron los egipcios, perdón, ah, y en la tableta, que había citado de cera, tres, y nos queda lo que llamamos pergamino. El pergamino que se cree que procede de Pérgamo, la ciudad de Pérgamo, ahora veremos una biblioteca romana, una de las más famosas. En el tiempo que vamos a ver la biblioteca, pues se me olvida comentarlo después también, con Pérgamo, culturalmente, solo rivalizaban Antioquía, Alejandría, dos o tres ciudades y todo el Mediterráneo. Es decir, fue una de las capitales más importantes del mundo antiguo. De allí fue también el famoso galeno, pero después de lo que yo voy a contar. Pues esto que vemos aquí es una piel de animal, como se hace ahora, pero aquí vemos una ilustración medieval y el tiempo se le ha aparecido en la antigüedad. Es decir, tú matas al animal para sacrificio o lo que sea, para usos rituales o para lo que fuere, lo desollas, quitas su piel, la dejas secar, antes de que seque, la dejas tensa y comienzas a estirarla todo lo que puedes. Es decir, se trataba de la piel, después también imprensándola, como se siguen tratando las pieles, quitarle todo lo que es grave, dejar la lámina más fina posible y ahí es donde después se escribía. Estos fueron más utilizados sobre todo para planos, como todavía vemos en las películas de piratas y esas cosas. Eran más duraderos, bueno, más resistentes, digámoslo así. El papiro, pues claro, hay que preservarlo, de la humedad, estos del serrinchu se preservaron porque estaban tapados de arena, es decir, están intactos. Y este es el cuarto sistema. Y la mayor parte de documentos que tenemos de ellos, que insisto, la cantidad que tenemos es ridícula por decir algo, por cuantificarlo y cuantificable, pues lo hicieron sobre papiro. Este es uno de los mapas, en torno a 1400, 1500, no recuerdo, iba a decir, a veces es el de Piri Reis, no. Aquí está Cullera, no sé si se apreciaría bien, o debería estar, esto es España, la Hispania, África. El pergamino tuvo mucho predicamento y durante la historia también, pues porque era como más perdurable. Pero claro, en rollos de pergamino, escribir la odisea, pues ya es otro problema. Pues están expuestos, nada más. Pues están expuestos, nada más.